bienvenidos mis amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy amigos bueno amigos hoy les traje otra vez el carepanela esta hermosura otra vez hoy damos que 22 toneladas de leche aunque no sé por qué vamos con un trailer de cervea entrega vamos a ver pero la cuestión es que si lleva refrigeración bueno si me escuchan un poquito más el sonido es que no grano con audífonos normales y que volvieron y me estafaron con los audífonos no les digo no les digo que lo barato sale caro bueno hoy vamos con el carepanela pero lleva 370 cables de fuerza a 13 velocidades y la rútica el día hoy bueno hoy estamos en el mapa de adrián colombia real ma si hoy estamos en este mapa que es el como más realizada colombia y vamos a ver vamos a salir de aquí de apia a viterbo si hasta viterbo porque la ruta original está muy verde vamos a salir de aquí hasta viterbo y lo dejamos acá en esta otra empresa bueno bueno amigos lo que nos espera aquí es trocha no sé si no estoy mal vamos a ver cómo se comporta este carepanela porque la vez pasada que lo traje el sonido quedó distorsionado dios mío ni les cuento bueno escuchamos el motor adentro estamos bonito amigo tiene tiene animación para subir y bajar el la palanquita de los sí 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 está muy bonito esto es un poquito diferente el que vemos para las pasadas pero entonces no quiero que no cambien mucho bueno amigos vámonos en la descripción les voy a dejar el link de donde pueden conseguir el mapa ese es de pago amigos este no es gratis como el otro también les voy a dejar entonces el de macaló que si es gratis se los voy a dejar también en la descripción bueno por si quieren adquirirlo o descargarlo la tiendita ahí eso es vamos a ver cómo nos va tiene su radiecito el ejército como le suena esa docina amigo nos va a meternos por acá por lo que veo qué edad le pego señal no me cuento me cuento ay no mis ay mira la turita a ver si miremos con el vamos a hacer a ver que paso pero no los veo atropellados aquí tampoco por donde es que yo tengo que salir pero mira que están todos que le paso a esto se quedaron todos quietos aquí en el centro de en el parque de actividad mi moto no podemos dar el lujo de esperar mire este parque amigos este parque está precioso y la calidad vamos a ver algo diferente a lo que hemos visto con el de con el de con el de calo entonces vamos a ver quitemos esto señora no se me atravese en el camino que yo mire y veo un andero una escuelita está bien bonito esto déjese esto otra vez si ve ahí les está diciendo a la gente que se ha dicho que es andar de atravesar un y a otro nido ¿Qué pasa? No, amigo, esta rutica está de todo un poquito al parecer Ay, jeje, mi bomper Uy, aquí viene barro, amigos Bueno, aquí todavía no hay tanto barro Bueno, sí, guardo No veo tráfico del otro lado otra vez ¿Qué problema? Entra así en el tráfico Bueno, amigo Pues Hasta luego, señores ¿Y dónde estaba el semáforo? Empieza a ir barro Este carro no se queda en nada, amigo No hay huecos Dice que podemos ir a 105 kilómetros por hora Uy Claro, yo te voy a hacer casa Se prende el montaje manito Pero lo ponemos suave No lo podemos escuchar Ay Ahora, vámonos un poquito Vamos a hacer tambaleón Vamos a hacer esto porque hay que cuidar las cosas Y hay que hacerlo tipo realista Porque nadie va a pasar esto a toda velocidad ¿Por qué no hay tráfico en el otro lado? Otra vez, lodo Uy No sé qué fue eso Ay, malo Ay, no Como que el remolque No, va a llegar leche, muchachos Va a llegar crema de leche De tanta roba Ay, 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 ay Digo, pero ahora sí ¿Qué pasa con el tráfico? Bueno, ya aprendí que siempre tengo que parar Cuando voy a colocar algo Preme No Uy No Como es que No Es Listo Ahora sí Ahora sí Sube el tráfico porque veo muy pocos amigos, muy pocos Ichinmeo, cuánto se va a prender la luz ahí va con sus lucesitas esta rutica está chula para hacer algo al contrario, ¿cierto? o sea, subir se ve que salta ay, quieto se ve que salta lomita, entonces si sería bueno bueno, creo que no sirvió lo del tráfico a veces si comienzan a subir ay, mi ruido otra vez es que ya, aquí más o menos podemos andar ay, amigos, ¿escucharon eso? frenito que me vine a meter aquí en la boca el lobo y ese frenito de motor como que suena lo más de bonito es que no nos vayan a coger vuelo no nos vayan a coger vuelo no nos vayan a coger vuelo que si ahí ya adentro metía el botoncito cuando uno coloca el freno motor ya vamos a llegar ya vamos a llegar a ver mira, mira tenemos que pase ese venga, tenemos que pase ese acá hay una otra vez que no hay una que ese es no hay una Ay, yo también la coloqué ya cuando voy llegando Ay, cogió vuelo con esas 22 toneladas Bien, Codia Con mis cañas al remo este ¿Le pegué? Ay, sí, le pegué Perdón, perdón, compañero Ahora sí, veo tráfico menos, mira eso Creo que hasta coloqué mucho Pero, 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 ¿dónde? Ay, el... Pero si voy lo mal de orillita No le pego ninguno, mentiroso, policía Mira, ella es como se abre en una vía, o sea, es imposible que yo le haya pegado Aquí es donde de pronto si les pueda pegar Pongamos las intermitentes Eh, aunque no es en mi caso, pero bueno Salimos del hueco Claro, como que pueden andar a toda la esquina No es en mi caso Viterbo, amigo Llegó la leche de Viterbo Jeje Mmm, amigos Espérese Eh, no se me vaya a meter Aquí tenemos que entrar a este lado de acá Ahí vamos Aquí es la entrada La cañita La cañita Mira, esos caños Me imagino que sí Listo Le digo ¿Dónde lo parqueo? ¿Dónde se lo dejo para que la descargue más tarde? ¿Dónde yo quiero? Bueno, entonces la voy a dejar aquí al costado de la empresa Listo Listo, aquí quedó Ah, mira, ahí están Empacando, amigos Me encanta Paga un montón Bueno, amigos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado En la descripción Les dejo la descripción Para que vayan Si quieren adquirir El mapa de Adrián Colombia Real Map Y también les voy a dejar El gratuito de Macalo Bueno, amigos Espero vayan y se suscriban Le den like a este video Vayan y miran los demás videos, amigos Muchas gracias Sobre el apoyo Que me han dado, ¿verdad? Se los agradezco mucho, amigos Y nos vemos En un próximo video Chao, chao Chau 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 Gracias.